Con motivo del Día de la Hispanidad, ayer 12 de octubre, el benemérito cuerpo de la Guardia Civil se daba cita en el Templo Parroquial a fin de conmemorar esta efeméride y celebrar a su patrona, la Santísima Virgen del Pilar. Efectivos del puesto criptanense encabezados por su comandante, el sargento Antonio Toribio, acudieron a la celebración religiosa en la que también se dieron cita representantes políticos como el alcalde criptanense Santiago Lázaro y miembros de la Corporación Municipal o el alcalde Arenalero, Iván Olmedo, acompañado de varios concejales de su equipo de gobierno. Junto a todos ellos, un nutrido grupo de vecinos y vecinas que quisieron así mostrar el respaldo de la ciudadanía al trabajo desarrollado por este Cuerpo de Seguridad del Estado. Una celebración que estuvo presidida por el sacerdote Trinidad Gallego, quien durante su humilidad loó el trabajo de la Guardia Civil y destacó la presencia de la Virgen María como guía en la labor de defensa y cuidado que estos efectivos desarrollan a diario. A celebrar la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil, lo hacéis ante todo como personas y como miembros de la Iglesia, sabiendo que el recuerdo y el amor a la Virgen María nos ayuda a renovar nuestra fe y a vivir de verdad como cristianos en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras familias, con nuestros compañeros, en el ejercicio de nuestra profesión, y en el cumplimiento de nuestras obligaciones personales y profesionales. Y una celebración en la que también colaboraron activamente diferentes integrantes de la Guardia Civil, así como sus familiares, haciendo de la cita algo muy importante para ellos en esta jornada festiva, para la cual se preparó como siempre la imagen de la Virgen del Pilar, que está presente en la parroquia y que recibió los parabienes y honras de todos los presentes. Finalizada la Eucaristía, el tradicional saludo de los asistentes a la Guardia Civil cerró este acto tan significativo en el que una vez más se ratificó la importancia de este cuerpo en las tareas de salvaguarda y defensa de nuestro pueblo.